Con una sola pisada Amigo, ándale amor no te quedes, vamos levántate y anda No quiero andar ni un segundo, si tus pies no me acompañan Llevame donde tú quieras, para tus pies no hay distancia Que si yo piso la tierra, tú al cielo velo descalza Ándale amor no te quedes, vamos levántate y anda No quiero andar ni un segundo, si tus pies no me acompañan Tu piel le dijo a mi sombra, vamos levántate y anda Vamos a cruzar el tiempo, mares de azules y guitarras Ándale amor no te quedes, vamos levántate y anda Ándale amor no te quedes, vamos levántate y anda Ándale amor no te quedes, vamos levántate y anda Ándale amor no te quedes, vamos levántate y anda